Pido sinceridad. Seamos sinceros. Se dice eso de con la mano en el pecho. No sé, algunos pensarán la mano en la Biblia o la mano en la Constitución o cualquiera sabe. Pero sí que le pido a cada oyente en este momento la máxima sinceridad. ¿Alguna vez se pusieron en el WhatsApp a mirar si la persona con la que querían hablar estaba en línea? ¿Y en ese momento, en ese bendito momento, creyeron que era el mejor momento para lanzarle un mensaje y que la respuesta era casi de obligatoriedad? Y no. Y empiezan las sospechas, las dudas. ¿Y por qué esta persona que está en línea no me escribe? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará hablando? Esto nos ocurre todo el tiempo con el WhatsApp y con cualquier otra redes sociales. Pero ahora vamos a seguir con el WhatsApp. ¿Nos ha pasado una vez que le mandan un mensaje a una persona, no te contesta, le vuelve a mandar otro, le manda otro, le manda otro, le manda otro? Y yo estoy convencido que al mensaje número 8 esa persona dice, no le hago ni puñetero caso. Y uno empieza a plantearse qué está pasando ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que a estas alturas del partido, el uso del WhatsApp es como dice ese proverbio chino, ¿no? Del fuego, que puede servir para cocinar, pero a la vez puede incendiar una cocina. Como todo en la vida. Puede ser útil o mal usado o abusado, puede ser contraproducente. Yo estoy convencido que si a mí me llega una carta postal manuscrita por alguien, le doy más atención que un pinche WhatsApp. Y esto es porque hemos llegado seguramente a naturalizar en gran medida. A normalizar el uso del WhatsApp y el abuso que hacemos del WhatsApp y de las redes sociales. No sé, ¿os da tiempo a seguir el tuit de toda la gente que queremos seguir? Imposible. No lo hacemos ni en la pizarra. Solo conseguir el de Rafael Correa, que no me escuché, que hace más o menos 50 por segundos. No, no tanto, pero sí bastantes. O cualquier otro. O Donald Trump, en el lugar opuesto. A lo que quiero llegar, o a lo que quiero intentar concluir, o sobre todo pensando en voz alta, como casi siempre, es que el uso de las redes sociales nos llega un poco a confundir, por decirlo de una manera diplomática. Y a veces incluso creemos que tener el contacto de alguien por WhatsApp es tener la relación con alguien por WhatsApp. Es creer que es conocido, incluso a veces, algunos llegan al extremo, creen que son hasta amigos. Y no es tan así. Un WhatsApp es un WhatsApp, es un medio de comunicación, es un canal, pero que al final funciona, es eficaz, solo si el que está a un lado del WhatsApp y al otro tienen ganas de comunicarse. Nunca perdamos de vista eso. Las ganas de comunicarse están por encima del canal de comunicación. Ahora sí, arrancamos. Esto es la pizarra. Dale play, pon buena música, Fer.